Estamos presentando una muestra anual de los trabajos de los niños de nivel inicial de sala de 4 de la Escuela Alberti y la Escuela Sorrillo. Hay que hacer mucho trabajo para los chicos, mejorar el desarrollo cognitivo de los alumnos. Mejorando la calidad educativa, trabajamos con la ludoteca, la biblioteca del nivel inicial, también hicieron actividades de laboratorio. Y acá está la señorita Marisa de la Escuela Sorrillo, que ella también les va a contar cómo trabajó. Buen día, Marisa, ¿su nombre? Buenos días. Mi nombre es Marisa Sibila, yo represento la Escuela Juan Bautista Alberti, del turno de la mañana. Bueno, yo quería comentarles un poquito de lo que se trabajó. En realidad nosotros trabajamos en talleres con los papás y los niños, haciendo trabajos artísticos, manualidades, realizamos títeres, trabajos con distintos materiales reciclables. Y después lo que enfocamos más es el tema de los juegos tradicionales, los juegos de antes y los de ahora. La importancia, ¿no? Porque es como que los juegos se fueron perdiendo un poco, ¿no? Hay que volver para que los chicos se desarrollen mejor. Un poco mal, fueron reemplazados por todo lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Que son los celulares, bueno, las tablets, espera, las tablets, la computadora y bueno, y demás, ¿no? Que tienen que ver con esto de la invasión de la tecnología, ¿no? ¿Y el padre cómo acompaña? Los padres acompañan, jugan. Hicimos nosotros este año, hicimos una propuesta de juegos, justamente los juegos de ahora, los de antes y los de ahora, los clásicos y los modernos. Y los padres participaron en un taller. Bueno, luego que los chicos están más ansiosos. Entonces trabajamos junto con los papás. Organizamos un taller en el jardín, en el patio, y los padres trajeron juegos del elástico, la piola, la rayura. Digamos, todos los juegos que ellos trabajaban, jugaban, digamos, cuando eran niños. Y que por eso nosotros queremos reivindicar, revalorizar estos juegos, ¿no? Para que no se pierdan. Y qué mejor plasmarlo en nuestros niños de ahora, ¿no? Que ellos también jueguen y aprender a jugar también, ¿no? Y compartir con las familias. Ahora, lo que sirve el juego para los chicos y el desarrollo a formar futuras personas. Exactamente. Para el desarrollo cognitivo, como bien decían ustedes. Para la sociedad, ¿sí? Para fomentar, ¿no? Lo que nosotros, lo que se quiere es fomentar un poco todo esto de los juegos. Y qué mejor es empezar desde niños. ¡Gracias!